Esto es una reflexión acerca del empoderamiento y de cómo funcionan nuestros arquetipos en los vínculos. Nosotros somos percibidos por otros a nivel inconsciente a través de arquetipos, de roles. El personaje que nos otorga el inconsciente que nos observa o que interactúa configura en gran medida cómo va a tratarnos en función de cómo nos observa y qué información llega a través de su traducción de nosotros. A la vez que se conjuga el escenario con nuestros propios roles generándose una danza, a veces con polaridades, pudiendo transformar una situación comprendiendo qué arquetipo está jugando y cambiarlo conscientemente reconfigurando el escenario y el libreto. Hay casos donde lo que expresamos no se filtra por la pantalla de quien nos observa. Simplemente está en absoluta proyección de sus historias y mecanismos inconscientes. Esto sucede particularmente en personas que expresan poco de su ser auténtico y tienen la gran mayoría de sus personajes, como se llama comúnmente, en sombra, lo que hace que esté viviendo su ser en función de proyectarlos, viviéndolos a través de su interacción con otros o desde programas de entretenimiento y sobre todo proyectando el heroico, el sabio, el mago, el guerrero y muchos otros a través de pelis de Marvel para ser concisa con un ejemplo evidente. Es por esto que en el caso de querer atraer un hombre, si te ves muy seductora, su inconsciente puede adjudicarte el personaje de la amante y no tomarte en serio aunque todo en ti demuestre ser una mujer de inmenso valor. Como así también si cuidas en forma desmedida de él, puede ocurrir que te adjudique el rol de madre y gran parte de la líbido se pierda sin entender por qué o echándole la culpa a los años de convivencia. Este tema se puede desarrollar inmensamente. Lo que busco es que te abras a percibir tus experiencias cotidianas desde otros enfoques y que llegues a tus propias conclusiones. Mi nombre es Celeste, te mando un abrazo.